trayendo algo para los varoncitos y algo para las nenas y una de las cosas principales que traje son estos autitos que llegaron en realidad esta mañana son autos a radiocontrol de una marca muy importante que es la marca Nico que es una de las niñas más importantes en radiocontrol a nivel mundial este es un auto como ustedes verán es un Peugeot y viene con el control que tiene la dirección hacia adelante y hacia atrás y por supuesto también derecha e izquierda son autos de muy buena calidad y lo que estaban pidiendo muchísimo que estaba un poquito en falta es el tema de las lanchas a radiocontrol también de la misma empresa, también la misma marca, la lancha a radiocontrol fíjate que linda que es el color si tenés una pile por ejemplo, ¿la ponés en la pile? en la pileta funciona totalmente a pilas, tiene un control como el de los autitos también va hacia adelante y hacia atrás, derecha e izquierda y como ve estas partes que tiene aquí redonditas esos giran son las hélices que tienes totalmente distintas a otros modelos que hemos tenido muy vistosa y bueno, recibimos este modelo y otro modelito también que no lo pude traer hoy pero bueno, hay otras cosas y otros modelos también y vamos a recibir, estas son de alcadería de un poquito de precio, digamos, de medio para arriba pero también dentro de la misma línea estamos recibiendo otros que son de medio peso, digamos, para abajo se engancha el papá, el abuelo, el padrino, todos a jugar les gusta muchísimo a todos en vez de control remoto tienen para hacer fricción 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 en el agua está difícil, pero bueno medio difícil después para los varoncitos también esto que es un cohete muy pero muy sencillo, esto es para los más chiquitos sobre todo tiene como un disparador, una base que tiene un fuelle aquí en la parte de atrás se aprecia mejor tiene un fuelle, por ejemplo aquí, donde los chicos lo pisan fuerte y el cohete como es muy liviano sale disparado hacia arriba y la verdad es que tiene bastante presión, es bastante interesante bueno, para jugar a ver cuál llega más lejos, cuál llega más alto está bueno está bueno e interesante y después tenemos también algo más clásico como es un avioncito este sí es un avioncito a fricción, Pepe viene desarmado para colocarle las alitas y demás para que los chicos los armen y es muy pero muy sencillo simplemente tiene la fricción y luego tenemos por supuesto para las nenas lógico que tenemos aquí una muñeca que en este caso es Gaby yo he traído en otras oportunidades otros de la línea que se llaman Gaby esta no tiene ningún mecanismo determinado es todo manual entonces para los más chiquititos tiene la bañera con un montón de accesorios para que ustedes puedan ver ahí para poder bañarla, le colocamos agua y simplemente el mecanismo que tiene es un circuito de agua pero totalmente manual y el muñeco por supuesto para poder bañarlo lo que es algo que en esta época los chicos les gusta las nenas por sobre todo siempre es un regalo muy bonito un bebote siempre es un regalo interesante es chiquitito es bastante manipulable por los chicos el bebé esta es una muñeca ah la fashion esta ya es fashion esta no es Barbie, es más grande no, esta no es Barbie es una muñeca es mucho más grande fíjense que es una muñeca que trae para que se la pueda como unas fibras especiales para que se la pueda tatuar y después se borra y se vuelve a tatuar y así sucesivamente son esos tipos vampirescas que se vienen usando en el último tiempo una onda un poquito dar una onda vampiresca como algunas muñecas que han salido y tiene la particularidad de que tiene una carita muy bonita y tiene pestañas de pelitos de verdad no sé si se puede apreciar justo acá en la televisión pero tiene pelitos de verdad en las pestañas cosas que las muñecas en este tipo de tamaño no lo suelen traer no son pintadas está muy bien maquillada la muñeca pero las pestañitas son de pelitos y detalle, un montón de detalles tanto en la ropa como en las características de las chicas y las medias todas con encajes y demás muy característicos digamos de esa onda y luego aquí tenemos un personaje que es Kitty que en este caso si vos lo ves así en la apariencia es una muñeca de Kitty pero en realidad es un burbujero porque se le coloca el líquido tiene sonidito y tiene lucecita y música y en la parte de acá atrás tiene como una manija que cuando uno la presiona va abriendo la boca y por supuesto por ese agujerito va largando las burbujas está buenísimo tiene el líquido correspondiente es muy bonita y así la tenés como adorno como muñeca ¿para qué edad recomendarías esto? y esto a partir de los 4 o 5 años aproximadamente porque hay que colocarle líquido y demás que lo sepa manipular 5 años más o menos que lo sepa manipular y dentro de esto tenemos toda la línea por supuesto de Kitty con la muñeca también con luz y demás o sea pero bueno traemos un representante digamos de cada uno ¿cómo puedo hacer para comprar alguna cosa de esta? aquellas que son caras con la plata con plata estaría bueno que vayas con la plata con todas las tarjetas de crédito tres cuotas en recargo al precio de contado efectivo y promociones especiales durante distintos días de la semana con las distintas entidades bancarias y ahora para diciembre va a haber muchas más promociones todavía y bueno y por supuesto recordarles que a partir del 9 de diciembre va a estar Papá Noel como todos los años hace 11 años ya este año que está Papá Noel con nosotros ¿me puedo ir a sacar la foto? sí es más te vas a sacar la foto y se te va a regalar esa foto que te sacás por un fotógrafo profesional Hubertino dice que tiene cuatro fotos ya con Papá Noel y va a sacar la quinta ningún problema puede ir además Papá Noel no maneja no no le va el reno viste que tiene que andar con el reno pero vuela 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 así que bueno van a tener la foto pueden llevar aparte su cámara de fotos su filmadora lo que quieran para pasar un buen momento seguramente charlarán con Papá Noel le van a dejar la cartita les va a dar algunas golosinas y bueno va a estar desde el día 9 de diciembre hasta el día 24 desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía y desde las 5 de la tarde hasta las 20 horas porque Papá Noel también ya digamos vamos avanzando los años y lógicamente hay que reducir un poquito los horarios el 24 de diciembre ¿a qué hora van a cerrar ustedes? y hasta que haya público normalmente en lo que nosotros estamos en el centro aproximadamente alrededor de las según viste que por ahí el año pasado se dio el centro comercial sugirió el cierre alrededor de las 19 horas o una cosa así así que alrededor de las 20 horas 21 más o menos ya prácticamente el centro digamos había en Bernadine a las 22.30 te vamos a esperar en el Country de Jockey Club por supuesto vamos a estar haciendo un programa en vivo y en directo esperando por supuesto vamos a ir a levantar la copa vamos a ir a festejar espero festejar una buena temporada que pinta bastante buena y bueno por supuesto compartir con los amigos por sobre todo un detalle importante algunos papás o chicos que quieren ir a llevar la listita de Navidad algún domingo anterior y ese tipo de cosas se puede hacer sí, sí nosotros vamos a estar abriendo porque Navidad cae justo un día martes o sea 24 es un día martes así que ese domingo anterior que sería domingo 22 vamos a estar abiertos no sé si corrido pero mañana y tarde seguro pero estimo que en una de esas vamos a estar corrido porque todo el centro va a estar así y el domingo anterior también vamos a estar que es el 15 vamos a estar por la tarde seguro a partir de las 17 horas los dos domingos anteriores